Claro que quiero ser el jugador con más grandes lands de la historia, pero esa es la competencia. Pero no es algo que me obsesione para nada, y no es algo que honestamente me puede cambiar la mente. Creo que mi felicidad no va a cambiar. Tengo dudas todos los días. No se trata de... las dudas creo que son buenas, porque las dudas te dan la posibilidad de trabajar con más intensidad, y siendo más humilde y aceptar que tienes que seguir trabajando duro para mejorar las cosas. Entonces, seguro que si he tenido dudas durante esos tres años, tengo dudas ahora mismo. Y voy a tener dudas en algunos días, porque en el tenis cada semana es una historia diferente. Y eso es parte de lo lindo que es nuestro deporte. Pero la vida no es tan clara. Entonces, si no tienes dudas, probablemente es porque eres muy arrogante, y yo no me considero arrogante para nada. Entonces, creo que las dudas, o no considerarme a mí mismo muy bueno, me permitió trabajar muy duro toda mi carrera. Y probablemente, por ese motivo hoy, estoy teniendo el éxito que tengo. Trabajas mentalmente cuando vas a la cancha todos los días, y no te quejas cuando juegas mal, cuando tienes problemas, cuando tienes dolores. Pones la correcta actitud, la cara correcta. No eres negativo acerca de todos los problemas que pasan, si estás jugando mal o si tienes problemas físicos. Vas a la cancha todos los días, con la pasión de seguir practicando. Ese es el... el trabajo mental. Eso es algo que hice durante toda mi carrera. No frustrándome cuando las cosas no estaban saliendo bien, o no siendo muy negativo, y... Es por eso que siempre tuve la oportunidad de retornar. Y aquí estamos. Título importante, momento importante, y ahora es el momento de seguir adelante. Siempre he dado lo mejor en cada uno de mis partidos. Eso es todo. Eso es todo lo que puedo decir. En algún punto, para mí, lo más importante es ir a mi casa con el sentimiento de que di lo mejor de mí. Y puedes equivocarte técnicamente, pero odio equivocarme mentalmente. Eso es todo. Alcancé mi sueño y disfruto de lo que estoy haciendo. Me hace sentir orgulloso y feliz. Nada ha cambiado para mí. Ganar o perder no me hace cambiar de opinión en ese caso. Es todo acerca de tener la oportunidad de ser feliz jugando al tenis o no, y si el dolor es imposible de soportar, entonces no puedes ser feliz. Porque ir a la cancha y a los días de práctica sin poder tener la oportunidad de practicar, no de una manera fantástica, pero al menos de una manera decente, entonces para mí no tiene sentido. Entonces nunca tuve en mi mente anunciar un retiro después de este evento, pero por supuesto que hay una posibilidad de que las cosas no estén mejorando, entonces no sé. Cada vez que voy a practicar voy con el objetivo de mejorar algo, y es esa manera en cómo entiendo el deporte. Para mí no tiene sentido solo practicar por practicar. Cuando voy a la práctica voy con la determinación de mejorar, ¿sabes? Y esa es la manera en que lo he enfocado en toda mi carrera del tenis. Claro que hoy el problema físico hace una diferencia, porque si estoy saludable puedo practicar de la manera correcta, y estoy feliz disfrutando de lo que hago. Pero sigamos tratando de encontrar una solución, sigamos intentando encontrar una manera de jugar un poco mejor, de hacer el oponente sentirse un poco más incómodo. No lo sé, solo trata de pelear mentalmente, y en el tenis, por supuesto. Bueno, creo que crecí con buenos valores, ¿sabes? Mi familia, nunca sentí presión de mi familia de jugar a tenis, pero siempre sentí la presión de mi familia de ser educado, ser respetuoso, no de ganar. Honestamente, esa ayuda, y creo que tengo a las personas indicadas cerca de mí toda mi vida, y soy un tipo que... creo que soy un tipo que escucha mucho, mira alrededor y trata de agarrar las cosas que le gustan de las personas, y por el tenis creo que fui capaz de vivir experiencias que nunca podría disfrutar sin el tenis. Y conozco personas, y conozco diferentes partes del mundo, y en ese caso, ves lo afortunado que somos por todas las cosas que somos capaces de vivir. Claro que quiero ser el jugador con más grandes slams de la historia, pero esa es... esa es la competencia. Pero no es algo que me obsesione para nada, y no es algo que honestamente me pueda cambiar la mente. Creo que mi felicidad no va a cambiar para nada, ni siquiera un 1%. Siempre me he considerado a mí mismo un tipo muy normal, y si yo lo hice, tal vez alguien más también pueda. Pero es obvio que el récord de 22 Grand Slams, creo que es algo mucho más posible que alguien más supere ese récord, y estoy seguro que eso va a pasar. Para ser un gran jugador necesitas mejorar tu juego en diferentes circunstancias. ¿Qué hace feliz a Rafa Nadal? ¿Qué es lo que te hace feliz más allá del de eso? Bueno, primero que nada, una buena salud mía, y por supuesto de las personas que amo, porque sin la salud, el resto de las cosas son imposibles. Y no estoy hablando de lesiones, estoy hablando de la salud en general. De ahí pienso que soy afortunado de tener a mis amigos desde que era un niño, el mismo grupo de amigos, que son como familia cercana junto a mí. No lo sé. Compartir momentos con las personas que quiero es lo que realmente me hace sentir feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!